Canta y no llores Se mueven, se mueven, se mueven los tinteles Se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Se mueven los tinteles del cielo Cuando yo le canto a mi Dios Se mueven los tinteles del cielo Cuando yo alamo, cuando lo exacto Se mueven, se mueven, se mueven Aleluya, aleluya, se mueven, se mueven en el cielo Aleluya, aleluya, se mueven, se mueven, se mueven Se mueven, se mueven, se mueven en el cielo